Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de CS Cripto, soy Carlos y estamos en un nuevo vídeo de juegos NFTs. En esta ocasión os vengo a presentar el juego Splinterland, es un juego de cartas NFTs en la blockchain. Yo ya estoy jugando, he jugado un poquito, os voy a enseñar cómo se juega y demás. Es un juego que para empezar a jugar necesitas comprar un paquete de cartas de 10 dólares. Irán sacando colecciones de cartas nuevas, con nuevas habilidades y demás. Os voy a presentar el juego por completo, cómo se juega, en qué consiste y demás. Aquí nos sale ya el jugar ahora porque he comprado el paquete de 10 dólares. Si vamos bajando por aquí salen muchas consultas de cómo se juega, la pertenencia de las cartas, la comunidad. Dan muchos detalles, está todo muy bien especificado, es un proyecto que lleva bastante tiempo. Si nos vamos por aquí a la derecha podemos ver que hay distintos idiomas. El español, que para la gente que no sabe muy bien inglés, pues le viene muy bien. Aquí nos sale el estatus de actualmente nuestra cuenta, lo que tenemos que hacer. Tienes retos para conseguir un cofre, que te dan una carta nueva. Tienes un ranking también, es como el competitivo, la clasificatoria. Que cuanto más vaya subiendo, pues mejores recompensas tendrás. Los eventos, que son eventos especiales que se reparte un bote, que esto no lo crea directamente la empresa del juego. Lo hacen directamente los usuarios, por ejemplo, si yo quiero hacer un campeonato, pongo que para ingresar, por ejemplo, como este. Valor de recompensa son 7 dólares, pero para entrar, ingresar a la arena, en torneos, necesitas 3 tests, que los tests se consiguen jugando. Va jugando y cuando tienes 3 tests puedes entrar y te van dando recompensas, depende de cómo lo haya diseñado el creador. Por ejemplo, este, se juega el 1 del 10 a las 8 y media. Son infinitos los participantes, que pueden jugar todo lo que quieran. El ticket son 3 tests, la liga de novato, cartas no legendarias, puedes elegir craft para que no vengan chetos a jugar. Y hay una eliminación simple. Y en este caso, pues ganaría, ¿no ves? El primero 300 tests, 200 tests, 100 tests. Y van repartiéndose así los premios hasta el puesto 15. Seguimos analizando la página principal. Esto sería por los distintos torneos que hay aquí, que te sale aquí en torneos. Aquí te explican todo sobre el juego, como las reglas que hay, como crear tu equipo y demás. Está todo bien detallado, toda la información, la colección, que son tus NFTs, que son tus cartas. Que eso ya te pertenece a ti y lo puedes vender en Marketplace, que también está activado ya dentro de la página. Y aquí te sale las comunidades que tienen, que en Discord, en Telegram, todo esto para que puedas hablar con otra gente y dar ideas y demás. Y aquí te puedes registrar para que te lleguen notificaciones de los nuevos paquetes que van saliendo. Si nos vamos aquí a la primera sección, sería tienda. A mí me sale ya esto, pero lo primero que saldría a vosotros sería el libro que tenéis que comprar, que son 10 dólares, que te incluye las cartas de esa temporada. Y la posibilidad ya de jugar al juego, las batallas y el competitivo. También aquí, cuando ya has comprado el paquete, te van saliendo distintos, por ejemplo, el Sprinterland Chaos Legion, que esta es una edición que salió, que ya se ha agotado todo. Esto va cambiando, van saliendo nuevas cartas, nuevas temporadas y esto, quien lo compre, es más, aquí saldría. Comprando esto también tendría airdrop de cartas. Este paquete se vendió entre 100.000 paquetes que se compraron, ¿vale? En cartas. Hay que decir que no había un límite de compra por usuario, tú puedes comprar todas las que quisieras. Si te salían repetidas, es lo bueno de este juego. Cuando te salen repetidas, puedes juntarlas para subirle el nivel a esa carta, ¿vale? Las cartas son todas NFTs. En la tienda tenemos aquí las LANs, que ya se han vendido todas, obviamente. El juego lleva desde 2018 desarrollándose y mejorando el juego. Un juego de cartas con bastantes cosas ya. Las pociones, que se compran con la moneda del juego también, que te dan distintas cosas, como por ejemplo, la posibilidad de que te salgan más cartas legendarias, la tasa de aparición de las cartas doradas y en las misiones para que te den un cofre extra. Los dados, que también están todos pendibles, supongo que saldrán más cuando vayan diseñando nuevos dados y son NFTs, obviamente. Todo esto, que también son skins, que puedes comprar para tus cartas, lo que hace que mejora el valor de tu cuenta. Aquí en la sección de abrir, sería para abrir los distintos paquetes que vayas comprando. Esto nada. El mercado, que es el Marketplace ya activo dentro de la plataforma. Aquí puedes vender tus cartas que te salgan y comprar las que tú quieras. Tienes aquí la clasificación de todo. Si queréis que explique más cositas, dejadme en los comentarios. Yo llevo jugando un tiempo y entonces os puedo decir algunas cositas que sé. Como siempre, abajo tenéis la descripción con todos los links de todo lo que explico, para que vosotros os lo miréis, saquéis vuestras propias conclusiones. Ya sabéis que todos los juegos que yo enseño no son recomendación. Yo os enseño, vosotros los exploráis, veis si os gusta, si os interesa entrar o no. No es ninguna recomendación de inversión, ¿vale? Aquí son mis cartas, que tengo ya 96 cartas. Aquí te sale el poder, que vale tu mazo, tu mazo de 96 cartas. Por ejemplo, el mío vale 5D, que son de esta manera que va ganando. Si yo lo vendiera en total, conseguiría 5D, que es el token del juego. Y aquí te van saliendo todos, que los puedo ordenar por distintas categorías, ¿vale? En mi inventario, por ejemplo, tengo el paquete que he comprado, el Sumor Spielbook, que es lo que tenéis que comprar para jugar. Con esto ya activa la función de jugar, las cartas y demás. No es un juego free to play, pero bueno, son 10 dólares, que si te gusta este juego y quieres invertirlo, son 10 dólares solo. Y ya te da la posibilidad de jugar y ganar más token y cartas para venderlas o jugarlas. Aquí la batalla, que ahora jugaremos una batalla para enseñarlo. Te van dando, depende de las clasificatorias, algunos cofres que te van haciendo que ganes más. El torneo, que ya lo hemos visto antes, tú puedes hacer torneos o participar con una entrada base, ¿vale? Por ejemplo, este son 10T, 2SPS, que son el otro token que puedes comprar. Los clanes, que te puedes unir a distintos clanes. Si queréis que haga un clan para unirnos toda la comunidad, decirme en los comentarios, yo os lo haré encantado. Te unes a Discord, haré una sección aparte de este juego para debatir sobre estrategias y demás. Las preguntas frecuentes, que las puedes buscar aquí. Vale, el token de Sprinterland, que te cuesta actualmente 1.000, son un dólar, que lo puedes comprar por Paypal o en Cripto también. Puedes seguir subiendo y te van dando más. El token D, que ya lo hemos dicho antes, esto lo vas consiguiendo, pero también lo puedes comprar con la red de Tron o con el Hype Engine. Y el otro token, que es SPS. Este token es el token del juego que puedes hacer staking y ganar un tanto por ciento, ¿vale? Cuantos más SPS tengas, más posibilidades tendrás de conseguir AIDRO, de skin, de cartas y demás. Cuántas más tengas, pues más posibilidades tendrás incluso de conseguir Ethereum, Tron, de conseguir distintas cosas, ¿vale? Esto es como una plataforma de staking que tiene directamente dentro del juego. Yo actualmente no tengo nada aquí, pero lo que vaya ganando lo iré poniendo aquí para tener más ganancias. Vale, aquí os dejo también, que lo tendréis en la descripción, un link de referido que tiene dentro del juego. Por referir a otros usuarios, tienes un 5% de todas las compras que hagáis del paquete de cartas, del libro de hechiceros y demás. No sé exactamente si a vosotros dan algo, pero si queréis ayudar al canal, ya sabéis que utilizando este código os dan un 5%, me dan un 5% dentro del juego, de la moneda del juego, ¿vale? Todo lo que vaya ganando lo iré sorteando, lo cogeré, lo guardaré y lo iré haciendo en sorteo. Ya sabéis que cuanto más me ayudéis a mí, más os podré ayudar a vosotros para conseguir NFT, token y demás. Ahora si nos vamos a batalla, vamos a ver qué detalles, a ver, la nueva misión que hay aquí. Y para conseguir este cofre son cada 5 batallas clasificatorias usando el splinter de agua. Ok, entonces nos vamos aquí a clasificatoria y vamos a empezar la batalla. Vamos a buscar, muy rapidito. Aquí nos salen el usuario que vamos a luchar y en esto los distintos elementos que suele utilizar. Suele utilizar mucha agua y demás. Y este es el mana que vas a tener en esta partida. En todas las partidas van variando. De 14 creo que es, o 12, hasta 99 que puede tocarte, ¿vale? En esta ocasión tenemos 27. Como hemos dicho, tenemos que hacer batallas con elementos de agua. Entonces vamos a seleccionar este que nos sube el poder mágico. En esta ocasión vamos a poner de primero a un tanque que tiene bastante escudo y también vida. El siguiente que vamos a poner va a ser este que tiene también bastante vida y tiene una habilidad que es mayor probabilidad de evadir cuerpo a cuerpo y a distancia. Nos queda todavía un poquito de energía. Entonces de mana, perdón. Entonces nos vamos a poner este que es de magia. Este también que es de magia. Nos quedan 7. Lo que vamos a hacer es... Esto es posibilidad de evadir. Este nada. Algo de 2. Y el otro que tengo claro cuál sería. Vale, este tiene una habilidad que se va recuperando cada ronda, la vida. Entonces lo que vamos a hacer es poner... A ver... Este... Correcto. Sí, este y este también. Bueno, al contrario. A ver si me deja ponerlo. Vamos a poner primero este y por último este. Si atacan con la habilidad que hay que te atacan al último, pues ese se va recuperando la vida. Vamos a esperar al otro mente y vamos allá. Él ha elegido la posibilidad... A ver, bajo un poco el volumen. Ahí está. La posibilidad de que me baja 1 de energía y yo quede en la vuelta. Entonces se quedaría igual. Joder. No sé por qué. Él ha elegido tan pocos. Vale, esta carta. Todos los monstruos de enemigas atacan al monstruo si es posible. Ok. Este es... Es una habilidad de oro, ¿eh? Vamos a tener chungo chungo. Este tiene, por ejemplo... El monstruo ataca 2 veces cada ronda. Más chungo todavía. Y este es que se recupera la vida. Lo vamos a tener un poquito chungo. Si nos vamos aquí a saltar los resultados... Se pasa automáticamente y te sale quién ha ganado, quién ha perdido. En esta ocasión yo creo que voy a perder directamente. Exacto. En esta partida he perdido. Vamos a otra. Rápido. Vamos a otra. Lo mismo. Cogemos el de agua. Y vamos a utilizar la misma... Esta... Son 19 esta vez. Vamos que tenemos menos posibilidades. Entonces nos vamos a poner esto. 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 Y nos queda todavía 6. Que no podemos poner... No podemos poner... Esto que hace que... Que reduzca... Que aumente la posibilidad de evadir ataques. Y vamos al lío. 19 de energía. De manada. Vamos a ver que nos sale. Vale. Empezamos. Nosotros tenemos... Más 1 de manada... De ataque mágico. Y el más 1 en ataque de cuerpo a cuerpo. Vamos a ver qué tal. Vamos a tener los chungo. ¿Vale? Porque este por ejemplo... La habilidad que tiene es que nos ataca... Al... A uno de ataque a distancia. Y este... A uno aleatorio también. Y este... No ataca. Pero... Reduce la salud... De todos mis... Mis cartas. ¿Vale? Lo bueno es que este lo hemos esquivado. Vamos a ver... Qué tal nos sale esta partido. ¿Vale? Hemos derrotado al primero. Este no nos ataca. Es lo bueno. Me ha matado ya... A uno de los míos. Lo esquiva de nuevo. ¿Vale? No se está recuperando de vida. No se por qué exactamente. Pero bueno. Creo que ahora... Ha recuperado vida. Bastante bien. Ok. Me quita bastante vida. Me mata el mío. De magia. Vamos a ver qué tal. Quita el suyo. Y nos queda este de 4. Vamos a ver si... Si podemos ganarle. Yo creo que sí. Porque este es a distancia. Y creo que ya no ataca más. Correcto. Ya no ataca más. Por ser de distancia... A estar atento a esto. Los de distancia siempre tienen que estar aquí arriba. No pueden estar en la primera línea. Hemos ganado esta batalla. Y vamos a ver las recompensas que nos dan. Vale. He aumentado 20 de clasificatoria. Y nos dan 0,123 del token TEX. Como vemos por aquí. Va aumentando. Y nada. Esto sería todo. Si conseguimos 5 batallas con el reto que nos ponen. Conseguimos un cofre de estos. Si vamos aumentando de clasificatoria. Cuando se termine la temporada. Nos dan estos 5 cofres. Que son 5 cartas distintas. Que nos pueden tocar un legendario. O a saber que nos puede tocar. Nada. Como he dicho antes. Tenéis todos los links abajo. Para jugar al juego. Y deja la opinión en los comentarios. Me gusta saber tu opinión sobre el juego. Lo que muestro. Si te gusta o no. Para traer más contenido sobre esto. Y nada. Ya sabes que puedes darle un like. Si te ha gustado. Desuscribirte para no perderte ningún otro vídeo de juegos NFTs. Activar la campanita para que no te notifique. Tenemos todos los links de mis redes sociales. Discord, Twitter. La plataforma que hago de directos en la descripción. Y nada. Nos vemos en próximos vídeos. Te dejo antes de que te vayas. Unos vídeos aquí. Para que puedas seguir viendo. Y nada más. Hasta luego.